Hola que tal, los saluda Duxativa y esta vez vamos a hablar sobre Call of Duty Ghost Parece que este Call of Duty fue accidentalmente revelado O de repente fue algo con mala intención Si acordamos muy bien, la gente de Activision habló sobre el nuevo Call of Duty y dijo lo siguiente Nosotros no pretendemos competir con Call of Duty Black of Ghost Debido a que recién se está mostrando la mitad de contenido Lo ideal sería esperar unos meses y poder revelar el nuevo Call of Duty Estas fueron palabras de Activision hace unas semanas o unos días atrás No, hace unos días atrás, no ni semanas Y muy bien, el día de hoy una tienda británica llamada Tesco Accidentalmente reveló el Call of Duty Ghost, como ven en las imágenes Esto inclusive la gente de Tesco ya quitó las imágenes, pero acá la tenemos Y bueno pues, la cual este, inclusive en el mes de marzo Un youtuber dijo que sí, que el nuevo Call of Duty se llamaba Ghost Ghost, sí, Ghost, Ghost, Ghost como el personaje de Modern Warfare Como vemos también en las imágenes se puede ver claramente el logo de Infinity War Que fueron los que, el estudio que trabajó en los Modern Warfare Que fue fundado por Jason West y Vincent Pella Que ya no trabajan ahí Pero parece que este nuevo Call of Duty ya no va a usar el título Modern Warfare Hasta donde yo sé, en el juicio que pasó entre Activision y los chicos de X-Infinity Wars El título de Modern Warfare quedó para Activision Si no me equivoco Si no me equivoco, tal vez sí Pero estuvieron peleándose en la marca y demás Pero ahora parece que Call of Duty no usará más Modern Warfare, sino usará Ghost Si nos fijamos muy bien en la imagen Parece que va a ser la historia del personaje de Ghost Si te fijas muy bien en la parte de la máscara Porque es una máscara, se ve muy claramente que es Ghost O de repente será una precuela, qué será, no lo sabemos la verdad Pero de que es sobre Ghost, estoy seguro que es sobre el personaje Ghost Esto está confirmado para PlayStation 3 y Xbox 360 Esperemos que también salga para la nueva Xbox y para PlayStation 4 Y también la salida de este juego está para el 5 de noviembre ¡Uh! Mi cumpleaños putos Así que vamos a ver cómo va Y bueno, inclusive ahí como ven los pre-orders Que si haces el pre-order de Ghost por un dólar Te dan este... Sí, señor, te dan hasta descuentos allá en la tienda británica De hasta 10 dólares Así que señores, ya saben Call of Duty Ghost ¿Qué creen? ¿Fue revelado accidentalmente? ¿O de repente Tesco la acabó, no? Al sacarla Bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver Otro año más de Call of Duty Así que yo me despido Fiduxa activa Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos Hasta la próxima Gente Saludos Si... No puedo creer Error O lo hicieron a propósito Ustedes comenten Un abrazo gente Y nos veremos Chau Subtítulos